Estamos en el mes del orgullo gay y justamente esta ha sido una de las banderas que la izquierda se ha apropiado. ¿Esto tiene sentido o es gente que no entiende el contexto histórico de precisamente la lucha de ese colectivo? Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. De hecho, es mucho más eficiente el correo electrónico para comunicarse. Bueno, todos los años vemos como el mes de junio las empresas cambian sus logos, ponen la bandera arcoíris, vemos las marchas que se hacen en las principales ciudades del mundo, por lo menos en los países en donde esto no es un tabú y por supuesto mucho menos en donde no es un crimen. Y justamente sobre eso quiero profundizar porque este es un tema, una de las tantas banderas que la izquierda se ha apropiado. Y para ello he invitado precisamente a Víctor Márquez, él es activista libertario, además administrador de la cuenta Libertad Diversa, es estudioso de la política, la literatura y comunicaciones, columnista para El Bastión y Al Poniente, y además colaborador para los portales del Movimiento Libertario de Venezuela y para México Libertario. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Hola Esteban, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, ¿tú cómo andas? Todo bien Víctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y yo creo que esto es un tema importante de conversar, por lo que estoy diciendo, es una de las tantas banderas que la izquierda se ha apropiado y de una u otra manera hay una especie de tabú cuando uno habla de que el colectivo, irónicamente, por lo menos el lobby o lo que se conoce como el movimiento, no representa a todas las personas que evidentemente tienen otro tipo de orientación sexual. Pero antes de ahondar en la materia, quiero que me hable justamente de Libertad Diversa, esta página de Instagram que administras, ya voy a poner en pantalla, bueno, el usuario y un poco el feed para que lo vayan viendo, pero explícale a nuestra audiencia de qué trata precisamente este proyecto. Bien, bueno, Libertad Diversa nace un poco por el tema que estás mencionando, o sea, se genera esta apropiación de parte de la izquierda por una lucha que no les corresponde y que según el contexto histórico nunca fue de ellos, y se genera todo este movimiento que excluye a las personas que no están de acuerdo con ciertos ideales, ya sea marxista, ya sea de izquierda, ya sea woke, la persona que no suscribe con estos ideales, perdón, pero que tiene sexo diversa, que tiene una orientación sexual o una identidad de género distinta a la heterosexual y a la sin género, es excluida del movimiento izquierdo. Entonces, bueno, yo reflexionando durante mucho tiempo sobre esta situación, y viendo que realmente yo creía que había un lobby, un colectivo, una colectividad, una comunidad, etc., que no me representaba a mí, que no representaba a mucha gente liberal, libertaria, ajena a la izquierda, dije, bueno, pero hay un tema, nosotros tenemos que empezar a hablar también de estos temas para que la gente empiece a entender que la óptica de izquierda no es la única óptica desde la que se puede tratar la diversidad sexual, los derechos de la comunidad LGBTQIA, los derechos de las personas sexo diversas que no quieren identificarse o etiquetarse para esa comunidad, y a finales de 2020, decidió crear esta página, solo la creé primero como una página donde subir contenido, ir practicando un poco, dice, el gráfico, buscar alguna salida al tema de que había muchas páginas liberales que trataban otros temas, que tienen un diseño un poquito menos trabajado, y además intentar comunicar y educar a la comunidad sobre los temas LGBT, que no necesariamente son temas estatistas, de izquierda, etcétera, y bueno, he tenido una acogida en el mundillo liberal latinoamericano bastante amena, me han gustado bastante, pero siempre he dejado en claro que no quiero hacer una ONG, no quiero hacer una asociación, no quiero hacer una organización, sino que quiero que sea una página mía donde yo pueda subir con total libertad sobre cualquier tema, no necesariamente sobre diversidad sexual, puede ser también libertadismo, anarquismo, etcétera, y bueno, surge libertad diversa y la continúo hasta hoy. Y ahí me surgen dos preguntas, porque evidentemente me estás diciendo que ha tenido, esta es la primera, después que contestes esta te hago la segunda, que has tenido bastante receptividad en parte del mundillo libertario, bueno, eso es un mundo relativamente pequeño y evidentemente los libertarios a lo que defienden es, valga la redundancia, la libertad individual, la libertad en términos generales, siempre que no afectes a otros en sus proyectos de vida, que hagas tú lo que te dé la gana, ¿no? Pero cuando uno se mete en estos temas, Víctor, y sobre todo en algo que está, como estoy poniendo ahí en el cintillo, no tan ideologizado, es peligro, no peligroso, pero bueno, en algunos casos sí, pero genera muchísimo rechazo dentro de las personas que precisamente tienen ese monopolio, tú has recibido justamente insultos, amenazas, cualquier elemento negativo, por así decirlo, por parte de gente que forma parte del colectivo, pero que bueno, según ellos, tienes que ser de izquierda, porque si no, entonces eres un, ¿cómo es que dicen? Homofóbico, con, no me recuerdo el término, pero dicen que eres homofóbico con algo interno, ¿no? homofóbico a nivel interno, que estás internalizando la homofobia. Ajá, homofobia internalizada, a eso es a lo que me refería, ¿ha recibido comentarios negativos por parte de estos individuos? Sí, bueno, más que nada por mensajes privados, siempre hay alguna cuentita que escriba, alguna cosa, este, el más gracioso fue hace unos meses que yo hice una publicación de Camil Paglia, que luego podemos hablar de que es Camil Paglia en el contexto anglosajón y una feminista me comentó justo en la publicación lo homosexual no quita lo misógino y claro, yo lo tomé como un chiste porque fue como, o sea, estás comentando eso en, estás comentando eso en una publicación de, o sea, donde se hace honor a una mujer, ¿quién es el misógino? ¿yo o tú? empezando por ahí pero sí, por lo general yo cuando intenté entrar a esto como tengo también amigas feministas que, liberales, libertarias, que hablan del feminismo y siempre dicen no, yo siempre tengo este, como un poco de reparo porque siempre me han rechazado desde los círculos liberales libertarios por ser, o sea, por decir que el feminismo es válido, a ti te van a decir lo mismo y bueno, si bien hay gente dentro de los círculos liberales libertarios de la derecha que me ha dicho algunas cosas que hay críticas muy respetuosas, las críticas más acérrimas y más feroces las he recibido a la izquierda LGBT inclusiva, entre comillas, etcétera, etcétera, que bueno, no aceptan que alguien disienta de su discurso oficial. Es así, ahora la otra pregunta que me surgió justamente con lo que estabas mencionando es, porque dijiste que no lo quieres hacer una ONG que siempre lo has dejado claro, ¿por qué no? ¿por qué no llevarlo a una organización que haga precisamente activismo en este tipo de cosas, Víctor? Bueno, porque uno, siendo anarquista, libertario, etcétera, considero que lo más preciado que yo tengo es mi individualidad y mi libertad para poder decir cualquier cosa sin atarme a poder ofender a quien me financie en un principio y habiendo trabajado con ONG y con partidos políticos y asociaciones de la sociedad civil que tienen financiamientos externos, siempre que se me prometió que yo iba a tener esa libertad se me violó esa promesa por decirlo de alguna forma. Entonces yo me desencanté del partidismo, del ONGismo, por decirlo de alguna forma también, y de las sociedades de las asociaciones de la sociedad civil y decidí que bueno que si quiero hacer lobby pues nada, tendré que ponerle pulmón a hacer lobby yo solo, si quiero hacer networking para decirlo de una forma más linda también y bueno, que nadie me pueda decir te di 200 pesos tienes que decir no sé qué. Entonces yo poquito a poco quiero ir construyendo algo. Es por una cuestión de independencia y bueno, lo entiendo perfectamente porque en definitiva cuando dependes de los donantes ellos así te digan que no, ellos van a tratar de cambiar un discurso. Al principio lo pueden hacer de una manera sutil oye, me parece que esto estuvo fuerte pero ya si no le agarras la indirecta bueno, terminan ya tratando de cambiarte todo absolutamente. Fíjate que igual lo que me llamó la atención que dijiste al principio que es que hay una especie de historia no contada de un contexto errado y de hecho utilizaste la frase que esto es una lucha o algo por el estilo que no le corresponde a la izquierda que la izquierda no debería apropiarse de esta. ¿Por qué tú dices que la izquierda no debería apropiarse de esa? Y si es así ¿por qué se han logrado hacerlo? Bien, bueno, en un principio nos podemos ubicar en el contexto marxista si lo creemos así o guiarista mejor dicho latinoamericano para traerlo a un principio más cerca bueno, la gente habrá observado que las marchas del Pride del LGBT etcétera más que no en Latinoamérica y en Estados Unidos a veces también se ve gente con la remera del Che Guevara con la remera del Che Guevara no sé qué y por ejemplo es bien sabido que el Che Guevara y que la revolución cubana en general liderada por Fidel Castro y el Che Guevara persiguió fuertemente a la disidencia en general pero también a la disidencia LGBT entre los cubanos que estuvieron en sus campos de concentración en Cuba por decirlo de alguna forma había escritores que eran homosexuales que huyeron a Estados Unidos luego de salir de ahí y se quedaron digamos que en un limbo porque ellos en un principio apoyaron la revolución entonces capaz que bueno nosotros yo digo que ellos no deberían apropiarse pero yo creo que respondiendo a la segunda parte de la pregunta que por qué se apropien creo que es porque mucha gente que en un principio suscribía a la izquierda entraba en este contexto LGBT etcétera bueno hay personas por ejemplo en Estados Unidos entrevistas como Harvey Milk estaban muy ligados a los movimientos sociales del Partido Demócrata por poner un ejemplo y creo que la izquierda ha aprovechado esas figuras prominentes que han llegado a masificarse y a viralizarse de alguna otra forma para decir bueno esta es nuestra lucha en realidad bueno sabemos que no en contextos modernos y actuales como por ejemplo en Venezuela la comunidad LGBT es la comunidad o sea es parte de la población que está siendo marginada y oprimida sistemáticamente todo el tiempo no quiere decir que sean los únicos la comunidad heterosexual si lo decimos de alguna forma también pero ellos o sea ciertos grupos de activistas en Venezuela parecen no entender que la cuestión en Venezuela no es una cuestión de género o de sexo sino una cuestión sistemática en general correcto y fíjate algo porque acá me da espacio justamente para hacer otra especie de mea culpa podría ser aunque bueno tú evidentemente no formas parte de la derecha conservadora ya dijiste que tira más al lado libertario slash anarquista ¿no? pero además de lo que estás diciendo no habrá una especie también de mea culpa que hacer del lado de la derecha que bueno abarca muchas otras tantas ideologías en donde precisamente se ha tratado quizás ha sido manipulado por los medios yo no te digo que no pero si hay grupos que a veces utilizan no sé o sea se rechazan por así decirlo a la gente LGBT ya a nivel individual y bueno quizás eso es una manera de la derecha de decir sabes que vete de acá y los terminas arrimando incluso a gente que no quiera hacia la izquierda ¿podrías estar de acuerdo con eso? o sea ¿crees que por ejemplo del lado de la derecha si existe por así decirlo el estereotipo que la izquierda dice que es la derecha respecto a este tema? sí considero que sí y considero que no solo la derecha cae en eso también el liberalismo y el libertarismo tienen que hacer un mea culpa y bueno me incluyo hasta que comencé con libertadversa porque creíamos que eran temas que no se tenían que tratar y algo que a mí me repitieron constantemente las primeras veces que yo planteaba en algún grupo hablar de este tema era pero si nosotros queremos al individuo ¿qué te pasa a ti? ¿por qué estás metiendo esas cosas acá? si el individuo engloba todo eso si el individuo engloba todo eso pero las cosas se pueden decir de forma directa por ejemplo tú Pepito Pérez siendo homosexual queriendo casarte con tu esposo o con tu pareja tienes todo el derecho a ser libre en vez de decir no como tú eres un individuo tienes todos los derechos a tener los mismos derechos que yo los mensajes son distintos entonces sí considero uno que hay que hacerme la culpa tanto la izquierda perdón tanto la derecha conservadora la centro derecha etcétera como los liberales los libertarios incluso algunos anarquistas y considero que sí que con esas actitudes empujas a las personas a irse a tus antípodos ojo conozco muchos activistas que no son de derecha ni se consideran liberales de no sé qué pero que repudien también a la izquierda por entender por ejemplo que el identitarismo que la izquierda propone con leyes que colectivicen que obligan a un sector de la población a financiar tratamientos o reparaciones para las personas LGBT no es una buena solución de un conflicto que capaz que ni siquiera es un conflicto sino que es una dinámica social yo ahora me quiero meter con uno de los temas más sensibles de todo esto porque precisamente estamos en junio como había comentado este es el mes del orgullo después también tienen un día dentro de junio cosa que no entiendo o sea si es el mes porque no sé la verdad que es como que meten una cosa dentro de otra pero más allá de eso en estas marchas Víctor a veces hay presencia de niños y yo te diría bueno tú puedes ir a una marcha con niños por ejemplo en unas de carnavales que vas a ver muñequitos que vas a ver que se yo X y Z pero hay imágenes que no ven redes sociales que evidentemente aún encienden las alarmas o sea yo he visto en redes sociales por ejemplo acá en Nueva York por ponerte algún ejemplo que salen hombres desnudos que venden juguetes sexuales es decir por el ambiente y yo no estoy en contra de que tú hagas ese tipo de cosas como adulto yo ahí también soy muy libertario pero por el ambiente que me están vendiendo yo llevo a la conclusión de que ese no es un espacio para niños así como te puedo decir que un bar por ejemplo para irme a algo más normal no es un espacio para niños en los niños en los bares no dejan que entre los niños porque evidentemente lo que allí se hace no es algo apto para niños tomar alcohol el tipo de conversaciones los programas que ponen en la televisión fuman cigarros y bueno en algunas otras partes hasta otra sustancia se meterán y son parejas adultas tratando bueno de buscar otro tipo también de cuestiones de muchas oportunidades punto uno tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo y punto dos independientemente de tu respuesta porque tú crees que hay ese énfasis o esa presión por parte de algunos de los individuos que forman parte del lobby acá no me voy a referir al colectivo sino al lobby de que sí lleven a los niños esto es algo familiar cuando evidentemente no lo es bueno en el caso para responder al punto uno si estoy de acuerdo de un niño no debería estar en esos contextos y también hago la salvedad de que los propios padres deberían entender que si hay contextos y se generan así no deberían llevar a sus hijos a exponerlos a esas cosas en el caso del punto dos yo la cuestión es un poco más compleja puede ser porque llegan a relativizar situaciones como la desnudez y el sector público etcétera y al relativizarlo no les importa que se pongan menores a eso o puede ser simplemente porque entienden que como nosotros entendemos no es un ambiente para niños y quieren no hacerse responsable de los niños que asisten o los padres que llevan a los niños a esos contextos es curioso que hagas esta pregunta porque yo a la vez lo extrapolo a la polémica que se genera cada cierto tiempo con respecto a la educación sexual integral en los colegios a partir de qué edad se debería dar cuál es el contenido que debería darse etcétera y mucha gente muchos padres preocupados mucha gente de la derecha conservadora y mucha gente que dice que tampoco es de derecha y dice bueno pero porque tú tienes que estar enseñando ciertas cosas a mis hijos si yo no quiero entonces ahí también entra un asunto que se puede que lo mencioné antes que es el tema de los padres como el padre afronta a que exponen a sus hijos y cuál es la capacidad del padre a llevar a sus personas perdón a sus niños a estos lugares donde hay personas desnudas o con muy poca ropa vendiendo juguetes sexuales usando juguetes sexuales porque se han visto casos también en público y también es un poco de bueno de decir ajá si yo estoy utilizando una celebración que es conmemorativa que es reivindicativa porque no tenemos que convertir en una fiesta sexual hacia el abierto más allá de que estemos de que no estemos de que no estemos en contra de que la gente haga esas cosas y lo desea porque tengo que exponer a la persona pública en general cosas que yo podría hacer en mi habitación por poner tu ejemplo y fíjate que te lo hago y quiero ir un poquito más allá porque el gran problema y ojo estoy muy de acuerdo la primera responsabilidad es de los padres porque los padres así como no deberían llevar a los niños a esto tampoco los deberían llevar a un bar poniendo exactamente el mismo ejemplo tú sabes que el bar no es en el caso del bar el bar no lo permite pero incluso si lo permitiera tú como buen padre que en teoría debe ser y debes ganar por el bienestar de tus hijos no lo deberías ni siquiera llevar a esos ambientes porque no es un ambiente para menores de edad pero yo veo que hay una especie de insistencia por parte de la gente que organiza estas cosas y te lo digo porque por ejemplo acá en florida ¿no? varias organizaciones y cuestiones ¿no? cuando estaban convocando a las marchas justamente esto sucedió el año pasado entonces decían no, no, bueno para que sí que vayan familias o sea incitando a eso yo vi uno que estaba por ejemplo era un medio de comunicación no me recuerdo el medio de comunicación eso fue hace tres o cuatro días justamente en Nueva York y le preguntan ¿qué es lo que más te ha gustado de este desfile? ah bueno es que todo acá están los niños o sea es una cuestión una insistencia como de justamente querer incluir a los niños en algo donde no tiene que estar incluido ¿por qué tú crees que existe esa insistencia? más allá de la responsabilidad de los padres Víctor ¿por qué se le cayó el internet? ya va estoy teniendo problemas de internet se te congeló la imagen y no te estoy escuchando a ver habla ahora no no te estoy escuchando bueno trata de arreglarlo en este rato este él no está en Venezuela él es venezolano pero está en Uruguay pero bueno parece que el internet de Uruguay como que también tiene varias características parecidas al de al de Venezuela de hecho previo a la grabación que yo le había dicho que la imagen estaba un poco difusa y y que el audio se escuchaba un poco como también con algo de retraso ¿no? él me echó un chiste de que bueno yo estoy en Uruguay el país con el internet más rápido de toda la región y se echó a reír porque ese aparentemente es uno de los eslogans que utiliza la izquierda ¿no? para la izquierda uruguaya en este caso para tratar de vender de que Uruguay está en un nivel este mucho mucho más alto y bueno estamos viendo que imagínate que tuvo este contratiempo yo creo que en Chile no hubiese pasado eso de hecho el día de ayer conversé con alguien de Chile y lo he hecho en diversas oportunidades y eso no pasa así que bueno el internet más rápido de Latinoamérica está dejando bastante que desear en esta oportunidad ok ahí ya volviste Víctor no sé si te dio tiempo de escuchar toda la pregunta o quieres que te la repita estábamos hablando de por qué creo yo que se dan estas cuestiones de que la gente hay insistencia en por qué lo insitan exactamente y te ponía el ejemplo por ejemplo de alguien que estaba hablando en un medio de comunicación en Nueva York cuando le preguntan y qué es lo que más te gustó del desfile dijo hasta los niños o sea entre otras cosas que los niños ¿por qué? eso no lo entiendo bueno hace un momentito te hablé de la relativización de de los temas en general muchas de estas personas entiendo yo que quieren relativizar las cuestiones como el sexo y bueno si el relativizo el sexo y los actos sexuales los gustos sexuales etcétera no tengo que excluir a los niños porque los niños tienen que conocer ciertos ambientes y no sé qué pero bueno hay una serie de convenciones de convenciones sociales por decirlo de alguna forma aunque no me guste mucho el término que entiende que bueno que al niño hay que protegerlo hay que educarlo y hay que restringirlo de ciertos de ciertos ambientes y contextos entonces bueno habría de dos opciones uno que realmente no se están dando cuenta de lo que están haciendo que es lo que yo no creo que esté pasando yo tampoco que realmente quieren meterle a la fuerza a los niños contextos en los que los niños no deberían estar preparados ¿por qué? porque entendemos que el niño es maleable que el niño va a crecer pensando de cierta forma y que lo que los padres le muestren y le digan esto es correcto los niños lo van a ir absorbiendo como esponjas y bueno en unos 15 años menos 10 años menos 5 años van a tener adolescentes que digan bueno sí este es el camino que me mostraron y esto debe ser lo que sirva que va a ser el mismo adolescente que va a levantar una pancarta antifascista y no sabe contra qué está luchando no sabe qué es el fascismo no sabe que el fascismo ya no existe en ciertos contextos y que es algo que quedó en el pasado por ejemplo y otro tema que me preocupa y prometo que es lo último que va a tocar de los niños pero es que de verdad aquí es cuando me dan en tú sabes dónde es el tema también que han querido normalizar ojo yo esto no te lo he preguntado yo no sé ni cuál es tu postura respecto a esto espero que estés de mi lado porque esto para mí se es grave también que es el tema justamente de las transiciones en menores de edad si tú me lo preguntas estamos hablando de mutilaciones porque eso es lo que hacen con los menores de edad bueno porque un niño viene y te dice un niño de seis años es que yo soy niño y me siento niña ah bueno vamos al doctor para que te corten tú sabes que o yo soy niña y me siento niño bueno vamos al doctor para que te corte un pedazo de piel en otra parte y te ponga allá abajo algo que no tienes y es algo que también han tratado de normalizar una cuestión que es de adultos que tú y yo que estamos de este lado de la acera yo no utilizo tanto el término libertario ni conservador yo uso más derecha porque bueno creo que puedo agarrar varias cuestiones de todo el espectro de la derecha pero en sí a mí no me interesa que alguien mayor de edad o sea si tú te quieres creer lo que te creas y si tú te quieres pagar operaciones para llevarte más cerca a esa realidad que tú te has inventado yo de verdad que no tengo problema pero cuando comienzas a incluir niños y tratas de normalizar justo esto que incluso los países más progresistas como Noruega como Inglaterra como Suecia ahora están retrocediendo respecto a este tipo de tratamientos y bueno de operaciones entonces ahora vemos que tratan de impulsarlo en este lado del mundo en el continente americano tú que piensas justamente de esta agenda yo la llamo una agenda a mí me parece maligna más que abélica de bueno tratar de convencer a los niños de que sí el niño no se puede tatuar el niño no puede coger la hora para dormir el niño no puede coger que comer porque no tiene criterio no los dejamos votar en elecciones no los dejamos manejar no los dejamos tomar alcohol no los dejamos este manipular armas pero pero porque no tiene criterio pero si él te dice que se siente del sexo con el cual no nació ahí se hay que escucharlo e incluso en algunos países como Canadá el doctor le puede pasar por encima a los mismos padres porque si no hasta los multas ¿qué piensas tú de eso? bueno primero mi culpa por tanto estoy saliendo de una infección lo sé lo sé de hecho esto lo íbamos a hacer la semana pasada creo ¿no? y no pudimos sí en cama con tratamiento y bueno no pudimos bueno con respecto a este tema creo que pensamos igual por lo que por lo que he escuchado de lo que has dicho yo estoy absolutamente en contra de que al de que al niño se le permita o se le imponga mejor dicho porque como lo has dicho el niño no tiene criterio y y y no es que el niño puede escoger este si si quiere hoy ser niña y a partir de ahora y toda su vida va a ser niña con las implicaciones que que conllevan hormonizarse cortar la pubertad o retrasarla mejor dicho y hacerse operaciones irreversibles en el cuerpo me parece que estamos en ningún lado porque estoy totalmente en contra de eso y considero que el estado no debería intervenir en eso dándole la potestad en este caso como dice el canadá a los doctores de pasar por encima de los padres y decir si el niño va o no a someterse a tratamiento yo ahora me va a meter no no disculpa que te interrumpa porque ahí dijiste una frase que acá y capaz si vamos a tener una diferencia el estado no se tiene que meter estoy de acuerdo en que no se tiene que meter y mucho menos pasarle por encima de la potestad de los padres pero si los padres dicen que está bien que se haga ¿tú ahí estarías de acuerdo? No, yo no estaría de acuerdo pero tampoco considero que el estado tenga que reglamentar la cuestión de en qué punto un padre puede escoger qué hacer y qué no hacer con todo y que puede ser algo que le afecte la vida porque fíjate algo yo estoy de acuerdo en que los padres si saben lo que es mejor para el niño en términos generales ¿no? pero nuevamente pero nuevamente un 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 niño no se puede hacer un tatuaje porque es un daño permanente ¿no? un padre no puede por ejemplo dejar de morir dejar a un niño morir de hambre porque es como que no estás cumpliendo con tu responsabilidad o sea fuiste negligente bueno, si tú llevas a mi juicio ¿no? si tú permites que los padres hagan este tipo de cuestiones en menores repito en menores de edad tú estás permitiendo que lo mutilen tú estás permitiendo una especie de tortura o incluso de daños físicos que no tienen arreglo a pesar de que sea el padre y ahí a mi juicio justamente para mí el estado cumple funciones seguridad y justicia ahí se cometió una injusticia porque se violó la propiedad privada de una persona en este caso el cuerpo que no tiene el criterio suficiente justamente para este saber que le beneficia en ese aspecto entonces incluso bajo la potestad de un padre al menos que sea un tratamiento porque hay cuestiones y acá me iría ya muy a muy específico ¿no? pero yo sí sé que por ejemplo hay niños o niñas que tienen por ejemplo problemas de crecimiento entonces en ese aspecto allí se juegan con el tema pero por un cambio de sexo yo no estoy de acuerdo y estaría de acuerdo en que a unos padres que permitan eso también les caiga el peso de la ley claro por supuesto ahí estamos de acuerdo lo que pasa es que yo creo que coincido la justicia y el derecho como algo no preventivo o sea no es preventivo sino que su función es resarcir o intentar resarcir un daño en este caso cuando un padre deja morir a un niño aunque no hay una ley que explícitamente diga usted como padre no puede dejar morir de hambre a su hijo hay una negligencia y la justicia lo entiende así y hubo un perjuicio en el caso de un menor que no va a vivir más porque se murió y se le castiga si un padre comete la negligencia o un doctor o quien sea de someter a un niño a ciertos tratamientos que son irreversibles o que le pueden provocar daños irreversibles debería caer el peso de la ley por supuesto que estoy de acuerdo en eso por ejemplo volviendo al tema de los tratamientos y esto he notado que entre los activistas trans transexuales y transgéneros de para acá del siglo XXI los más jóvenes los más reaccionarios los más radicales los más izquierdistas también que están ya unidos a una secta en Estados Unidos se le dice tanqui al comunista tanqui puro y duro son tanquis duros te dicen es que la biología no importa porque bueno sé que tú naciste desde el aire del polvo de hadas de Peter Pan es que la biología no importa y olvídate de eso y no te va a pasar nada si tú te haces una mamoplastía doble una doble mastectomía se llama una doble mastectomía como que no va a pasar nada le estás quitando las glándulas mamarias a una persona que tú no sabes si en dos o tres años se va a arrepentir le van a quedar tremendas cicatrices y no va a tener su cuerpo más nunca como la persona quiso o no pasa nada si tú al niño le retrasas la pubertad esto todavía está en discusión y hay gente dentro del campo de la biología y la anatomía que dice que en realidad no pasa nada pero debe tener algún impacto de hecho los médicos de Suecia están diciendo que si pasa algo que por ejemplo causan cuestiones de malnutrición problemas en crecimiento problemas emocionales se debilitan los huesos hay estudios de eso punto punto de problema emocional voy a ir ahora entonces claro conozco a estos transexuales y a estos activistas se les llama antibiologicistas porque ellos niegan que existe una biología básica en cosas tan sencillas como por ejemplo por más que tú perdón por más que tú te armonices y te hagas una reasignación reafirmación o como se le llame ahora de sexo no sé poniéndote una prótesis de piel para hacerte un falo o cortándote el pene no sé si se puede decir eso así para hacerte una vaginoplastía ellos dicen bueno sí tú ahora eres mujer no eres mujer sigues sin ser mujer porque aunque te haces cambios físicos en el cuerpo a través de hormonas y de procedimientos invasivos sigues siendo o sea sigues teniendo tus dos cromosomas es verdad te sientes una mujer te quieres ver como una mujer hay una cuestión psiquiátrica incluso y no estoy diciendo que sean pacientes psiquiátricos sino que es una cuestión que capaz que tú sufrieron disforia y nunca la superaron y el médico psiquiatra entiende que el tratamiento es la adecuación de su imagen a como ellos se sienten yo estoy absolutamente de acuerdo en que las personas mayores de edad que pasan por un proceso de negación de su identidad por decirlo de alguna forma o de aceptación de su nueva identidad pasen por esto conozco personas que transicionan que transicionaron en algún momento que no soportaron a nivel psicológico el tema de uno todo lo que te hacen sentir las hormonas dos tener que enfrentarse a la sociedad porque queramos o no la sociedad igual juzga porque así somos los seres humanos y tres bueno tener que enfrentarse a todo el tema de bueno qué va a pasar en mi vida de acá a los próximos 50 años porque ya es una realidad que el transexual no vive 35 años sino que tenemos figuras prominentes transexuales liberales como Dildred McCloskey que tiene 80 años y es verdad que Dildred transicionó a los 50 y no sé qué pero bueno ya las situaciones médicas biológicas climáticas medioambientales y sociales están dadas para que los transexuales tengan una vida plena lo que sí es complicado es negar la biología y llevar esa negación de la biología a querer imponerle a los menores de edad que pueden tratarse de la pubertad tomar hormonas transicionar reasignarse su género y su sexo para cumplir ciertos estándares sociales porque son estándares sociales que tanto critican ellos los contrarios que son niña rosa niño azul pero para cumplir ciertos estándares sociales que quieren que sean las nuevas normas impuestas entonces yo le voy a decir a mi niño bueno papi si tú te sientes mujer ahorita que tienes cuatro añitos y quieres jugar con muñeca te va a poner una espalda te va a poner unos zapatitos y mañana vamos al médico que te diga cuál tratamiento te vas a poner entonces claro hay límites por ejemplo entiendo tu punto ciertamente si yo entendiera la justicia y el derecho como algo preventivo y entendiera que funciona te diría bueno si vamos a legislar para impedirle a esos padres hacer esos daños pero considero que Occidente todavía está en un nivel de que la justicia es más punitiva que otra cosa y que bueno si considero que si un padre hace un daño irreversible a su hijo o no irreversible porque bueno el niño toma hormonas un tiempo se toma alto total y después bueno no pasa nada más grave pero bueno si el padre cometió una negligencia de ese tipo bueno que le caiga todo el peso la ley si si hay una definitiva de acuerdo antes de irnos al punto porque dijiste que querías hablar algo me pegaste en la tos Víctor de los temas emocionales yo quiero resaltar algo que también mencionaste allí de manera superficial pero que es parte de las múltiples contradicciones no porque este esta gente sobre todo los transgénero pero bueno va más allá incluso de eso porque estamos hablando ya de la izquierda como ideología nos quieren vender la idea de que justamente pueden existir más de dos sexos de que justamente femenino y masculino bueno es una construcción social y yo entiendo la diferencia la distinción que hacen entre género y sexo ¿no? el sexo es el biológico y el género es el rol en la sociedad pero bueno vienen y te dicen que es una construcción social y que no hay diferencia entre un sexo y otro independientemente de que la parte biológica diga que sí pero entonces el hombre que se siente mujer es chistoso para reafirmar que es mujer bueno se mutila allá abajo ¿no? es decir como que me estás diciendo que ese genital se es masculino porque si te tienes que mutilar para decirme no mira yo soy una mujer por algo es y se empieza a vestir tipo bueno poniendo vestido como que reafirmando esa construcción social que tanto critican no sé eso me llama la atención pero bueno ahora quería darte justamente espacio porque creo que ibas a hablar de los daños emocionales ¿no? que estos tratamientos pueden ocasionar no sé si es que conoces algún caso en específico o querías agregar algo más sí bueno nada por respecto a los daños emocionales ya medio mencioné un poco el tema es que sí bueno por lo general cuando una persona quiere transicionar y ojo yo quiero hacer la salida que yo vivo en Uruguay que Uruguay es un país que se considera pionero en la región de muchos de estos temas sociales aborto matrimonio LGBT adopción o parental incluso transexualidad hay una ley trans que tiene una cláusula que dice que el estado debe reparar a los transexuales que fueron oprimidos durante la dictadura de 50 años por ejemplo y bueno nada hay una serie de criterios que tienen que seguir etcétera acá bueno el tema de las hormonas está un poco más avanzado que en otros países de la región y el tema de la transición y la transexualidad y conozco personas acá que han iniciado el proceso siendo mayores de edad diciendo bueno si considero que bueno soy transexual quiero ser una mujer trans nada inician el proceso transicionan o inician a tomar hormonas mejor dicho inician su su vida social como mujeres se ponen pelucas se dan presas de pelo etcétera etcétera y llegan a un punto en el que dicen no me siento conforme con esto tampoco un punto no irreversible ojo porque hay puntos ya no reversibles que bueno dicen no no me siento conforme con esto entonces ahí comienza bueno lo que yo he visto un debate interno de esas personas en el psicológico en el que ellos no se sienten bien como mujer no se sienten bien como hombres y bueno todo eso tiene que hacerse o sea todo eso tiene que transitarse perdón con acompañamiento médico con acompañamiento psicológico psiquiátrico incluso conozco gente en los que el psiquiatra les ha dicho este no te voy a medicar porque no es algo para medicarte lo que vamos a hacer es suspender las hormonas que vuelvas a vivir tu vida de hombre bueno vamos viendo y bueno yo salí con una persona que le pasó eso y él me contaba que bueno que a veces le daban ganas de vestirse de mujer y se vestía de mujer habla de un tipo de gimnasio con tremendos músculos que decía que le daban ganas de vestirse de mujer y yo le pregunto ajá y que te dice tu psicólogo no que bueno que si me siento bien con eso lo haga pero que no vaya a transicionar porque no me siento cómodo transicionando ah bueno listo ya es que además esa es la cuestión si lo que te quieres es de vestir eso es comprarse una ropa y ponérsela ahí no tiene que ir a todo sí sí pero bueno yendo a eso ahora tocando el tema de los de los estereotipos y los roles sociales etcétera yo dije que esta gente quiere imponer unos nuevos roles sociales que bueno que ellos le llaman la deconstrucción la deconstrucción masculina o la deconstrucción del género en general por decirlo de alguna forma y esto era acompañado de ciertos toquecitos que para mí pueden existir y coexistir con los roles de género actuales Camille Paglia Media no en realidad la sociedad se está acabando y por eso estamos teniendo hombres vestidos de mujeres pero bueno es interesante como en cada ámbito ya sea el arte ya sea la política ya sea el género o lo social la izquierda siempre te dice yo me opongo a los a los estándares sociales actuales impuestos por la sociedad machista misógina de ultraderecha nazi pacista etcétera y cuando se institucionalizan terminan instituyendo valga la redundancia estándares sociales pienso en el arte en el caso de las vanguardias me opongo a las galerías porque son elitistas no sé qué expongo un callejón mugriento de París pero después me llaman de una galería y sí por supuesto que voy a ir a exponer en una galería cuántas horas tiene cuántos urinarios que no son urinarios tiene haciendo una referencia de Usham en este caso pasa lo mismo con todo la izquierda te dice vamos a sacar a los oligarcas del poder y no entienden que la oligarquía el concepto de oligarquía se refiere a que tiene poder si ya no es la derecha que tiene poder y eres tú que eres una izquierda ahora ves oligarquía hermanos tú eres el oligarca exactamente y si los medios de comunicación te promueven absolutamente todo y los políticos impulsan las agendas que te estás diciendo tú no eres parte de la rebeldía tú eres más bien los que están promoviendo justamente el sistema eres parte del sistema no eres alguien rebelde entonces eso es importante aclararlo de verdad que muy buena acotación fíjate que hay unos temas ¿no? que yo te había dicho que me interesaba tocarlos acá en Estados Unidos bueno hubo una yo creo que en Colorado y siempre he hecho el chiste no existe ninguna otra repostería porque bueno siempre iba algún matrimonio homosexual a esta repostería que les hicieron la torta la primera vez lo entiendo quizás no sabían pero ya la segunda la tercera tú sabes que ese señor por cuestiones porque no le da la gana él dice que es por cuestiones religiosas mira así fue así fuese porque no le da la gana porque dice no es que usted me parece que son feos es porque yo soy homofóbico lo que sea esa es su propiedad por lo menos a mi juicio y él decía a quien darle el servicio a quien no sin necesidad de dar motivos lo demandaron que se yo afortunadamente él ganó todas las demandas pero bueno sigue como que esa especie de discusión acá y recientemente en venezuela específicamente en el samil de la calendaria sucedió algo que yo no te voy a decir que opino yo de el hecho en sí no porque acá yo quiero que hablemos justamente del tema de la propiedad hasta donde llegan digamos los derechos del gbt versus los derechos de propiedad versus quien es el que está actuando mal acá independientemente que estés de acuerdo con las acciones que allí se tomaron para quienes no lo hayan visto y bueno le hablo acá a la audiencia en un centro comercial de allá de venezuela el samil de la calendaria había una pareja de dos hombres agarrados de la mano y se les acercan dos guardias de seguridad una mujer y un hombre a decirles que eso no lo pueden hacer así o sea lo más arbitrario no se puede hacer según ellos habían recibido órdenes no sé de quiénes porque aparentemente fue bastante inmediato pero bueno que estaban incomodando al gentío que se yo y allí quizás utilizan un poco hasta los argumentos que yo he utilizado acá de defender a los niños cuando agarrarse de las manos no es una acción sexual por así decirlo a raíz de esto el colectivo de este LGBT por así decirlo alguna organización no me sé los nombres de las organizaciones convocaron una protesta justamente en este centro comercial tengo entendido que la protesta fue adentro del centro comercial y allí hubo una especie de encontronazos con otros clientes y qué sé yo y bueno esto desató la ola en Twitter unos diciendo que los retrógrados aquellos hablar los otros diciendo estos progresistas de porquería que nos quieren imponer sus agendas qué piensas tú de estos hechos Víctor y yo quiero que me lo des tanto desde el punto de vista de la libertad de los dos individuos agarrarse la mano no porque no le están haciendo daño a nadie y lo digo a canjero a la derecha dos hombres o dos mujeres agarrándose de la mano en la calle no es lo mismo que sexualización de los niños que yo acá bastante que estaba en contra de eso como también quiero que me hables del tema de la propiedad privada hasta qué punto ellos pueden imponer por así decirlo reglas arbitrarias Víctor mira Jordi tú lo que quieres que me funen ya de una vez por todas sí no bueno y me ha dado fun a mí también pero ajá bueno empecemos por el tema de la propiedad ok 100% a favor de la propiedad privada de hecho cuando a mí me piden definirme o etiquetarme política y filosóficamente que no porque es que me gustaría demasiado hacerlo yo digo que soy anarquista de mercado vida libertad y propiedad y dentro de esos tres derechos entran todos los demás pero dentro de esos tres derechos no que tú vas a decir bueno la propiedad privada no existe propiedad privada es propiedad privada y se tiene que respetar hay un tema con el tema de Venezuela que lo vamos a tocar ahora y el tema de la propiedad privada porque la gente parece no entender qué demonios es la propiedad privada exacto culpa de Chávez también culpa de Chávez también pero bueno vamos para ver con el tema de Colorado este a mí me encanta el caso de la panadería te voy a contar que no soy religioso no profeso ninguna religión alguna pero a mí me encanta el tema de la panadería que ya veo que es recurrente si el señor no quiere hacer una torta porque no le gustan los perritos de la vecina ¿cuál es el problema? que no va a ganar la plata del señor ¿en qué te daña a ti? que eres un matrimonio homosexual o un futuro matrimonio homosexual que un señor no te quiera hacer una torta no te daña nada en Estados Unidos hubo un caso un poco similar pero también más complejo con respecto a una mujer que escribía cartas de amor por internet que la estaban funando porque ella no quería escribirle cartas a los homosexuales bueno pero es su trabajo señor y ahí su propia su propia intelectual entonces ¿qué perjuicio a ti te genera que una persona en su negocio no quiera venderte un producto? te voy a hablar estoy de acuerdo contigo 100% y lo dejo claro pero mi trabajo es justamente igual cuestionarte ¿no? el contraargumento a eso es que bueno justamente por pensar de esa manera Víctor es que se dieron cuestiones como la segregación por ejemplo y entonces si tú estás de acuerdo con que este señor discrimine en base a la orientación sexual tú deberías estar de acuerdo también que ojo yo sé cuál es tu respuesta porque tú ya estamos igual alineados tú deberías estar de acuerdo en que también se le den el servicio a alguien si así el dueño lo quiere por su raza por su sexo por su edad por su religión o por cualquier otro motivo y yo les digo para que no te fulen nada más a ti sí señoras y señores en mi casa en mi casa yo recibo a quien me dé la gana en mi casa si yo te quiero discriminar por el motivo que sea que no es mi caso yo no discrimino por ese tipo de cuestiones pero si en mi casa yo así lo quisiera hacer mira yo no quiero a Víctor porque a mí no me gustan los hombres con barba me caen mal si tienes barba y usar lentes peor todavía entonces yo en mi casa no te quiero ese es mi derecho en mi propiedad privada así sea la razón estúpida o incluso si la motivación de esa razón es algo malo como discriminación pero es mi propiedad privada porque entonces en donde está la línea de bueno que puedo hacer ah puede venir entonces un ladrón no un ladrón algún desconocido a tratarse de meter ah no yo lo tengo que permitir porque entonces si lo denuncio y resulta que la persona era de color no es que soy racista o si entonces era homosexual es que soy homofóbico entonces allí yo creo que es importante bueno hacer ese tipo de acotaciones claro bueno en ese caso evidentemente estamos de acuerdo la propiedad privada es defendible y en mi propiedad yo tengo derecho a aceptar a quien yo quiera o sea no me gustan tus pies feos no entran a mi casa listo ya y eso yo suponía que en Estados Unidos estaba suficientemente bien reglamentado depende del estado depende del estado claro porque es federación es verdad depende del estado pero bueno un ejemplo un ejemplo básico que tú pusiste que es el tema de la segregación quien generó la segregación fui yo contigo nos juntamos y dijimos ustedes negros no entran acá y se sientan atrás en el autobús no fuimos ni tú ni yo fue el estado fue el estado y el estado es una entidad que se mantiene con la plata de los individuos fue el estado acá hubo un caso acá hubo un caso hace no mucho en un bar donde viene mucha gente del interior de Uruguay que es un bar que nunca ha ido pero dicen que es un boliche una discoteca un poco conservadora donde expulsaron a una transexual que estaba supuestamente pasando tiempo de ocio en el bar ella generó un revuelo denunció al bar armó un boicot trancaron calles no sé qué y en un momento la administración del bar dijo epa ya va acá están las cámaras y estaba vendiendo drogas y ofreciendo servicios sexuales dentro de mi bar y yo no permito eso dentro de mi bar no pero es que tu bar es un lugar público porque atiende al público no no es un lugar público porque atiende al público es propiedad privada porque yo lo compré lo pagué y lo gerencio y atiendo al público porque es mi negocio atender al público pero atender al público no es lo mismo que ser una plaza pública y ahí va el tema que sucede siempre en Venezuela en Venezuela ven feo a un gay dentro de un centro comercial no que es discriminación pública no es discriminación pública sino que es propiedad privada el centro comercial pertenece a alguien o a alguienes un grupo que lo gerencia y ese grupo decide que hay ¿qué sucede? es contraproducente el tema de la discriminación tú dijiste que bueno que la discriminación es mala en realidad el ser humano siempre está discriminando y no necesariamente es peyorativo no necesariamente es peyorativo por ejemplo si vienen dos ómnibus y uno es azul y otro es verde y yo me voy en el azul porque el azul es mi color favorito discriminé al color verde porque no me gusta y eso no le hace daño a nadie es una disesión propia cuando tú vas a un trabajo y no te aceptan porque no cumple los requisitos que ellos piden para el trabajo y aceptan a otra persona no es discriminación o sea es discriminación mentira sí es discriminación pero no es una discriminación basada en el perjuicio es una discriminación porque no cumple los estándares del trabajo correcto entonces lo que sucede es que bueno se analizó la discriminación tenemos una herida que se está extendiendo hacia el sur de América de América en general que viene de Estados Unidos que es precisamente el tema de la segregación y se está replicando con otros temas sociales en otros países donde no aplica incluso con el mismo racismo se replica constantemente entonces bueno yo ahí considero uno que la propiedad privada debe defenderse tanto desde el Estado si existe Estado como el individuo debe tener la potestad de defenderla el derecho de admisión es inalienable o sea no puede venir un Estado decirte mira puedes tener derecho de admisión porque tú tienes que aceptar a todo el mundo en tu casa y dos o tres perdón que bueno que la gente tiene que entender que a veces las discriminaciones o a veces ciertos actos y ciertos contenidos se tergiversan y suceden así yo vi el tema de la Candelaria del San Miguel de la Candelaria y vi en un principio que la protesta había sido en una plaza o sea en una trifulca y no sé qué pero después vi que había sido dentro del centro comercial y hay una cuestión y me voy a ser responsable de lo que digo si me quieren punar después cuando uno organiza una protesta uno está dispuesto a que la protesta se salga del control no importa si la protesta es contra la Guardia Nacional Bolivariana contra los curas de la iglesia en la esquina o contra la gente del San Miguel de la Candelaria tú sabes que puede salirse del control y tú estás preparado para eso y la preparación es bueno tengo a quién denunciar dónde denunciar cómo denunciar o voy a hacer yo el quincito la violencia para que bueno se jene una situación en este caso desconozco cuál de las dos opciones fue sé que bueno que si los activistas LGBT decidieron organizarse en grupo para ir a hacer un besazo creo que le llamaron dentro del centro comercial un besazo dentro del centro comercial quiero dejar en claro que no estoy en contra de boicotear negocios que actúen exactamente ellos pudieron haber dicho ya no vamos más allá listo claro o pudieron haber haberse plantado en la entrada en la vía pública y decir no pasa nadie porque no me da la gana y bueno genera otro tipo de situación capaz que también hay golpiza capaz que no sé qué pero bueno puedes llevar la cuestión de una forma distinta entiendo sí que desde hace un par de años hay una movida tanto en Twitter como en las calles de Caracas yo tengo mucho tiempo fuera de Caracas pero bueno entiendo que se mueve así donde cualquier situación por muy mínima que sea la maximizan a niveles increíbles y dicen que bueno que un vigilante prejuicioso que sacó a dos personas por estar agarrado de la mano es un tipo que va a destruir la sociedad y lo llevan así y el Zambil de la Candelera es culpable y no sé qué y no hablo aclaro esto porque yo sé que estamos en un lado tú no es que estás en contra de que dos tipos estén agarrados de la mano sencillamente lo que estás es defendiendo el derecho a la propiedad de oh yo no sé yo no sé si el vigilante realmente recibió órdenes yo eso hasta lo pongo en duda me parece que era más vigilante actuando de su manera pero independientemente de eso incluso si fueron órdenes o si no fueron órdenes eso es propiedad privada eso es propiedad privada y yo creo que ese es el punto que justamente tenemos que resaltar yo me acuerdo que a mí por el tema de la torta de Colorado a mí alguien me puso en redes sociales homofóbico y qué sé yo y aquello porque mi comentario es mi comentario fue con el tema de las tortas me parece chévere que la propiedad privada se respete utilice esa palabra que me gustaba me parecía chévere me parece chévere lo que está pasando en Colorado que la propiedad privada se respete y después yo agregué esa parte como que no la escuchó porque bueno hay gente que es tonta yo agarré y dije ay ojalá yo supiera hacer torta porque me voy a Colorado y ya sé que ahí tengo un mercado bueno que más nadie va a tener ¿no? porque si esa es la única repostería que existe imagínate tú pero bueno Víctor evidentemente nos va a tocar la punada en redes sociales ya para ir finalizando y esto un poco a un tema más personal junio mes del orgullo se celebra algo tú lo celebras te parece lógico tener un mes un día te parece estúpido te parece necesario innecesario te parece malo bueno ¿qué impresiones te da justamente tener esta esta celebración? bueno yo no lo celebro y desde hace desde que tengo libertad de verse intento por lo menos hacer un posteo un poquito más profundo como que explicando por qué en partes del mundo se celebra en junio o se conmemora en junio el mes del orgullo bueno todo lo que sucedió en Nueva York con Marcia P. Johnson etcétera quiero hacer la salvedad de que en Uruguay no es en junio es en septiembre yo lo atribuía al invierno el invierno acá es un poco crudo y bueno salir desnudo a la calle como que no les pinta el invierno ahí se acabó la lucha sí pero pero bueno nada lo hacen en septiembre hay una movida bastante estatista absurda entonces yo no voy aunque tengo un par de años queriendo ir con una camisa con una remera con una franela que diga viva el capitalismo homosexual atrás como para provocar un poquito también porque claro como que se se crispa un poco el tema del capitalismo y eso y bueno considero uno que si hay personas individuos que se quieren juntar a celebrar a conmemorar el orgullo de ser de determinada forma o ser de determinada orientación sexual o tener determinada identidad de género son bien o sea son libres de hacerlo el tema está y es lo que yo critico un poco cuando lo haces con la plata de los contribuyentes con mi plata y eso lo digo específicamente por Uruguay que en el que hay una coordinadora que en septiembre que es el medio del orgullo acá organiza marchas que está muy legal a la coalición de izquierdas del país que es bastante amplio que gobernó durante 15 años y todos los años en esa marcha la financia en Montevideo la intendencia de Montevideo que hace 30 años desde el partido socialista y el partido o sea ellos gobiernan acá desde hace 30 y tantos años entonces bueno que si me gustaría a mí ver más más porque me encanta que a veces cae en contradicción que se hagan prides y fiestas como las que se hacen en ciertos lugares de Europa o en ciertos lugares de Estados Unidos donde son las empresas las organizaciones las corporaciones como Coca-Cola que pagan las piezas invitan gente LGBT famosos no sé qué a bailar en carroza y todo eso lo paga el privado eso me gusta a mí porque bueno yo les digo está siendo un instrumento del capitalismo rosa hermanito y todo lo que tú criticaste durante todo el año lo estás viviendo ahí Coca-Cola Johnny Walker etcétera te está poniendo tu fiesta de tu orgullo de decir que te orgulloso de mostrar el culo y me perdono no censures creo que no se escuchó muy bien así que no lo vas a censurar bueno de verdad que Víctor te agradezco un montón por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha bueno gracias a ti Esteban que pases bien igualmente bueno era Víctor Márquez activista libertario y fundador de justamente la página Libertad Diversa comentándonos sobre lo que es el mes del orgullo pero además incluso en temas un poco más profundos que vaya que muchas personas no se atreven a tocar y yo creo que es importante porque están queriendo normalizar cuestiones que de verdad no deben ser normalizadas no estoy hablando de la orientación sexual creo que quedó claro que me refiero por ejemplo al tema de incluir menores en este tipo de cosas y por supuesto de tratar de respetar la propiedad privada desde esta pantalla siempre vamos a ser firmes defensores de esto les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News se baja la aplicación coloca la barra de búsqueda Contra Poder News acá tiene como se escribir le da clic a canal clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube que además de suscribirse activen la campanita que le den like al video comenten también pero lo más importante de todo es que compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda y es probablemente un homosexual menos en esos pride con la franela del Che Guevara porque entiende un poquito de historia esto ha sido todo por hoy en la derecha con Esteban Hernández pero nos vemos nuevamente el día de lunes por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube hasta el lunes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!